El candidato demócrata Joe Biden se convirtió este sábado en el presidente electo de Estados Unidos tras imponerse en el estado clave de Pensilvania, que le dio 20 votos electorales con los que superó los 270 necesarios para convertirse en el próximo presidente. Luego de celebrarse los comicios electorales el pasado martes, Estados Unidos debió esperar días para conocer el nombre del ganador de las elecciones presidenciales, debido a un largo y complejo método de conteo implementado, que permitiría realizar un escrutinio total de los votos obtenidos en todo el país. Mientras se desarrollaban los conteos, se presentaron protestas por parte de los seguidores de los candidatos que pedían rapidez y transparencia en el conteo. Donald Trump envió acusaciones de alto calibre, denunciando fraude y pidiéndose detuvieran los conteos. Luego de conocerse los resultados, miembros de la campaña de Donald Trump acusaron a Joe Biden de tratar de proclamarse como presidente electo y amenazaron con denunciar los procesos que según ellos se han desarrollado en un ambiente de irregularidad y fraude. Por su parte Joe Biden se dirigió a los estadounidenses en un comunicado, donde agradeció a los ciudadanos por su votación y envió un mensaje donde invitó a la unión y reconciliación. Gracias. 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 Gracias.